Sí, son competencias a nivel nacional de todas las provincias, mandan delegaciones y se compiten desafíos bomberiles que se llaman, que son cuatro ejercicios. Hay personas que lo hacen solos a todos los ejercicios y no se forman equipos de varones, mujeres o mixtos, hay distintas categorías. ¿Y van compitiendo en distintas circunstancias, digamos, que se puede encontrar un bombero? ¿Cómo es el tema? Claro, es la simulación en forma competitiva de lo que sería un rescate de una persona o entradas forzadas, que se llama, subescaleras, todo en forma de competencia. Tal cual. Esto hay un jurado que va mirando, va viendo cómo van haciendo esto, aquello, si está bien, no sé cuáles serán los parámetros, pero digo, van viendo todo esto, ¿no? Sí, 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 hay muchísimos jurados que cualquier error que se cometa te descuentan segundos. Dos segundos, cinco, quince, depende de la falta que cometas. Y en este caso, bueno, fueron seleccionados ustedes dos, de aquí de Crespo, fueron a competir. Sí, sí, exactamente. Fueron de distintas partes de Entre Ríos, hizo previamente en Villaliza un concurso, digamos, donde se tomaron los tiempos y, bueno, yo participé en la categoría de señor, digamos. ¿Cómo estuvo el tema? Bien, bien. Una experiencia, la verdad que una experiencia espectacular. ¿Por qué eso, no? Es lo importante también. Te lleva la experiencia de otros, de compartir también y ver cómo hacen otros las cosas también, ¿no? Por supuesto. Claro, nosotros era la primera vez que participamos y, bueno, nos costó la parte técnica, la parte física, fortaleza, estábamos a la par, pero el tema es la parte técnica. Nos sacan diferencia Buenos Aires, Córdoba, que son las provincias de Santa Fe, que están muy bien preparados. Claro, ellos practican también mucho, es decir, tienen muchos siniestros, lógicamente. No, no, tienen los elementos para practicar. Ah, tienen los elementos, claro, claro, claro. Tienen los elementos para practicar porque son martillos, subir escaleras, 15 metros de escalera, que eso no lo tenemos nosotros para practicar, lamentablemente, pero bueno, se va a ir haciendo de a poco. Una linda experiencia. Es lindo porque nosotros, o sea, se trata de rescatar, ellos se llaman el bombero sano, que los bomberos, aparte de ser bomberos, también estén bien en su parte física, en la salud, en todo. Pero una experiencia espectacular. Bueno, habilidades 2022 se llamó. 2022, exactamente, sí, sí. 2022. SUB bruja y pintura de la pe feelings. Gracias.